Todas las guapísimas que están aquí, de parte de sus maridos, novios, amantes y demás Y amigos de poca monta, ¿verdad? O de mucha monta, según sé qué, cada mundo como puede No sé que tienen tus ojos, no sé que tienen tu boca Pero mira a mí, mis santos ojos, ya mi sangre vuelve a estrogar No sé cómo fui a quererte, ni cómo yo pude adorarte Me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando De noche cuando me acuesto, adiós de ti y olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Ay, 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 me dejan que fuiste y te llevaste la carretilla Cuando a ti, malta, el chisto te cojo De noche cuando me acuesto, adiós de ti y olvidarte De noche cuando me acuesto, adiós de ti y olvidarte Y que influente ya tiene en tus labios Y cuando me veis del cielo Y hace que me sienta esclavo Clavo del universo Muchas gracias, ahora sí, ahora viene